Es algo beneficioso para todos nosotros, ya que esto nos permite, a que todo el tener un certificado nos permite ejercer nuestro trabajo de una manera más eficaz, ya que el hecho de tener un certificado es algo que te respalde para que tu trabajo sea mejor y tenga un poco más de valor. Yo aprendí manicure y pedicure y esto me habla de una influencia de trabajo a mí como persona, aún en mi propia casa, pudiendo trabajar. Por mi parte, pues yo siento muy agradecida por todo lo que ha hecho el gobierno por nosotros, por todas las mujeres y varones que participaron en este curso de piñatas. El mío fue curso de piñatas el que yo recibí. Bueno, primero ellas muy contentas, ¿verdad? Porque los que no sabían del todo, por ejemplo, hacer piñatas, están muy emocionadas. Han puesto sus negocios en sus hogares de repostería. Hay personas que están haciendo mochilas, personas que han salido aquí de este curso de las escuelas de oficio y también muchos de ellos participan en las ferias de alegría con nosotros. La duración de estos cursos no es muy prolongada, lo que permite que el participante se motive asistiendo todos los días a clase. La alcaldía municipal les provee de todo lo que son los insumos, y el INATEC le garantiza el instructor, el pago del instructor, la certificación. Y el INATEC, el INATEC, el INATEC, el INATEC. Y el INATEC.